Buenos días, primero que todo la ambulancia se llamó temprano, si me entiende, sucesos pasaron como 4 de la mañana, de 4 a 3 de la mañana, no llegó la ambulancia, le prestaron los primeros auxilios, tenía pulso, una hora, como es posible dejar morir a una persona. ¿Cómo sucedió el accidente de tránsito? El muchacho venía a toda la ciudad, pero desgraciadamente venía otro carro, un carro, y se lo llevó, pero como es posible que la policía, que las ambulancias, no tienen nada que hacer, están parqueadas, pero hay aquí en la carrera 23 con 25, si no estoy mal. De parquean allá, nada sin ni mierda, ¿cómo es eso? ¿Cómo dejar morir a esa persona? Un soldado profesional que ya había terminado de prestar servicio y se había ido como voluntario, porque él amaba mucho el servicio. Dejar morir a un muchacho que tenía muchas metas, cagaba con eso. ¿Cómo se llamaba esta persona? Se llamaba Diego Nieves Corredor, fue el curso mío, primer continente del 2018, ya le agarré mucho aprecio allá, trabajamos juntos, tenemos buenos recuerdos de él. Tenía 22 años, no, miento, 21 años, que pena. ¿Y él era de acá de Yopal? De acá de Yopal, de Cazanare. ¿Hacia dónde se dirigían? Él iba para la casa, él iba para la casa. ¿Y de dónde venía él? ¿Qué saben ustedes? No, yo solo sé que a mí me avisaron. No, también me avisaron. Sí, señora. ¿Ya se ha podido contactar usted con la familia? No me puedo contactar con la familia, no tengo el número de la mamá ni el papá, de nadie. ¿Cuánto fue la respuesta que dieron las autoridades para que se demorara tanto la ambulancia? No, no dieron ninguna respuesta. Eso es lo más doloroso, ¿sí me entiende? Tanto impuestos que se pagan. ¿Sí me entiende? ¿Por qué hijos de madre van a dejar a morir a una persona? ¿Un amigo?